Hola amigos, decidí leer un libro de terror. No me gustan las películas de terror, pero dije, el libro siempre es diferente, entonces vamos a ver. Cogí el único libro de terror que tenía en mi librero y tal vez no fue la mejor decisión, pero es este de aquí, que es El Cuaderno de las Pesadillas. Es un libro de Ricardo Chávez Castañeda y a la vez está ilustrado por Israel Barrón. Y bueno, les voy a contar un poco de cómo me fue. El Cuaderno de las Pesadillas es un libro infantil. Pero recae dentro del género del terror. El cuchillo es chiquito porque no es tan terrorífico. Los cuentos del cuaderno son bastante cortos, duran entre 4 y 6 páginas, de letra bastante grande y espaciada, con una ilustración en medio. Entonces, son historias bastante breves y bastante explícitas. El libro tiene muy buenas reseñas en Goodreads, tiene una calificación global de 4 estrellas sobre 5. Y yo personalmente no entiendo por qué. Seguramente son adultos los que escriben estas reseñas, pero las razones que me dan no son convincentes. Dicen, si lees el cuento una vez no lo entiendes bien, pero si lo lees una segunda vez vas a entenderlo mejor. Y eso me dice que el cuento no está claro. Y si hablamos de literatura infantil, eso está mal. Y si no es literatura infantil y se supone que es para adultos, la vaina no me asusta. Entonces, para mí no termina de calzar y creo que está ahí en un limbo existencial entre la literatura de terror infantil y la literatura de terror de adultos. Y para ilustrar mejor mi punto y por qué no me gusta, quisiera compararlo con otro libro. El libro en cuestión es este. Es Tus cuentos de Gabriela Cabezas. Y yo no sé mucho de Gaby y lo único que sé es lo que está en la biografía del libro. Y sé que ella fue parte del taller literario La Cabezuela. Y que ahora es profesora de literatura, si no me equivoco. Tiene su cuenta de Instagram y también hace videos en YouTube. Voy a dejarles su link. Cortázar comparado a la escritura con el boxeo. Y decía que en los cuentos y en las novelas se ganan de forma diferente. Él decía que los cuentos se ganan por knockout. Es decir, tú das un golpe maestro y se acaba la pelea. En cambio, las novelas, decía él, se ganan por puntos, ¿no? Donde la escritura tiene que seguir acumulando descripción y de repente, bueno, ganaste porque has escrito tanto y también que ya, ya está. Y yo creo que lo que han hecho los autores de los cuadernos de las pesadillas es apostar por la narrativa que se vería en una novela. En cambio, Gaby sabe dar golpes maestros y eso es lo que creo hace falta en el cuaderno de las pesadillas. No todo son malas noticias, ¿eh? Se ve que hay muy buen trabajo en las ilustraciones y acompañan muy bien al texto. Y alguno que otro cuento realmente sí me gustó, sí me gustó y me pareció interesante. Pero les encontré valor como un lector adulto, no tanto como un lector infantil. Pero yo creo que sí hay muchas cosas rescatables de este libro. A pesar de eso, al libro de Gaby le doy cinco estrellas. En Goodreads yo creo que es para todo público y que todos podemos disfrutar de sus cuentos. Y al cuaderno de las pesadillas yo le doy dos estrellas. Tal vez estoy siendo injusto y... Tal vez soy demasiado adulto y ya no tengo imaginación y no me aterro fácilmente. Pero quisiera que me digan ustedes, si le leen esto a un niño, ¿le va a gustar? Bueno, y eso fue todo por hoy. Gracias por ver mis videos. Si les gustó, compártanlo, denle like. Coméntenme si les gustaría recomendarme un libro de terror, les agradecería mucho. Están en mi lista los de Stephen King, los de Lovecraft. Pero si hay algo además de eso que quisieran que yo lea, díganmelo en los comentarios. Soy Andrés Delgado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!